Un día caminando te encontré en Magdalena Sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca Brisa loca en el escote, brisa de leyenda Magdalena me hablaba, no se controlaba diciéndome así Nadie antes de ti, nadie después de mí Y en su boca me puse a vivir Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena Dame un beso que sueñe y derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho mientras bailo en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena Dame un beso que sueñe y derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho mientras bailo en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá Y miren que llegó el rey de Tierra Caliente ¡Je je 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 je! ¡Je je je je! Un día caminando encontré Magdalena Magdalena sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca Brisa loca en el escote, brisa de leyenda Magdalena me hablaba, no se controlaba, diciéndome así Nadie antes de ti, nadie después de mí Y en su boca me puse a vivir Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena Dame un beso que sueñe y derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho mientras bailo en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena Dame un beso que sueñe y derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho mientras bailo en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá Dame un beso que sueñe y derrame en tu tierra Dame un beso que sueñe y derrame en tu tierra Dame un beso que sueñe y derrame en tu tierra Dame un beso que sueñe y derrame en tu tierra Dame un beso que sueñe y derrame en tu tierra Gracias por ver el video